Hola Don Jackson, muchachos, muy buenas tardes, este, he estado trabajando toda la tarde en muchas cosas, ha sido un día muy productivo, estoy haciendo unos promos nuevos de los audiolibros, vamos a meter nuevos audiolibros, he estado trabajando toda la tarde en eso, pero ya me cansé Jackson, pero ahorita estaba viendo este atardecer, miren, y me acordé de mis amigos de Puerto Peñasco, que así se veía el atardecer cuando estamos en el RV, de Edgar Jackson, acabo de hablar con mi amigo Rosalía de Guaymas, y la verdad, espérame Jackson, como les digo, este viaje fue, fue una belleza para mí, y este jueves tendremos una entrevista en Bus Company, y tengo un sueño, un sueño que, que les voy a decir en esa entrevista, pero se los digo por adelantado, a raíz también que conocí ya mucha gente de combis aquí en México, que no conocía, yo no pertenezco a clubes, pero conocí a Francisco, a Héctor, a Miguel, y a mucha gente que me está contactando, a Bochito Comunica, mucha gente me ha dicho que, que por qué no hago un viaje nacional, y que los que quieran seguirme, que me sigan, algunos podrán, algunos podrán, un día, si pasamos por Guadalajara, o algunos saldrán conmigo del estado de aquí de México, y tal vez se regresarán de Atlacumulco, se regresarán de Morelia, algunos continuarán hasta Guadalajara, no lo sé, y en el camino vendrá juntándose gente de Querétaro, de Lagos de Moreno, de San Juan de los Lagos, vendrán de, de otros lugares a juntarse y hacer un pedacito de la ruta, cada quien de acuerdo a sus posibilidades, algunos saldrán conmigo desde el ángel de la independencia, y primero Dios regresaríamos juntos otra vez, imagínense cuántas combis se juntarían, en algunas ciudades pasaríamos cinco combis, tal vez diez, tal vez en algunas ciudades grandes como Guadalajara, como Mazatlán, serían cien combis, tal vez en Sonora juntaríamos unas, no sé, otras cien, imagínense, cómo sería una, una noticia nacional de una caravana de combis por todo el país, no serían las mismas, siempre habría diferentes, algunos, como les digo, yo, muchos dirían, yo te acompaño de Guaymas hasta Hermosillo, y me regreso porque, pues mañana tengo que trabajar, no, y muchos dirían, yo pedí una semana libre, yo pedí quince días, yo tengo el mes libre, hasta donde llegue, cómo acampar, acamparíamos, imagínense llegar, llenaríamos los RV Pars de Tabo de Allá de las Glorias, el RV Par de, de Puerto Peñasco de Edgar, llenaríamos los RV de Baja California, sería un movimiento chingón, bueno, dicen que soñar no cuesta nada, pero también dicen que si lo puedes soñar, lo puedes lograr, saludos muchachos.